No, los precios siguen igual, para el afiliado 8 soles y para los no afiliados 10 soles. Esto no va a subir, al contrario, estamos viendo la forma de ajustar hacia menos. Yo más bien les pediría por intermedio de ustedes, dirigirme a la población, a los usuarios que viajan aquí en los jubilados, si les cobran más, por favor, que tomen el número de placa y hagan la denuncia acá en la asociación de jubilados, porque ese es el compromiso y hemos tenido unos casos que hemos resuelto y le hemos dicho a los administradores, carro que no cumple con lo que se ha pactado, debe retirarse mejor, porque acá nosotros hemos hecho un convenio con ellos y ese convenio se tiene que respetar y el respeto sobre todo hacia el público, hacia los usuarios. Vamos a poner nosotros un cuaderno para la denuncia que puedan hacer por escrito los usuarios. Poco a poco vamos a implementar mejor el sistema, pero eso sí, que también todo depende del cumplimiento que se pueda sobre los pasajes, depende también del usuario, que se manifieste, que venga acá y haga la denuncia, porque ustedes saben, nosotros estamos acá y no sabemos cuánto le están cobrando de Trujillo, estamos coordinando eso para que venga más mejora en cuanto a la limpieza que deben tener los carros y la salida, porque acá tienen ellos un gel, que es un gel muy diferente a lo que acostumbra la población, entonces muchos no quieren recibir ese gel, pero ese gel es de mucha garantía, entonces por eso estamos viendo utilizar otra forma de que los pasajeros hagan su lavado de manos. Acá nosotros vamos a perturbar acá más el local, vamos a poner sillas de espera, guardiando la distancia, sino que, ¿qué cosa es lo que pasa? Como a veces la gente se aglomera afuera y están aquí, ¿qué carro llega primero? Sean los que estamos acá o los que están en el otro lado, entonces ahí se pierde el orden y también nosotros no podemos exigir, ven y toma esta unidad, lo único que nosotros le garantizamos es que no se va a cometer abusos en lo que respecta al precio e inclusive el trato del chofer tiene que ser...